¡San igual! Los Loyal Subjects que están aquí arriba Estos son de los Power Rangers Son unas ediciones muy 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 bonitas No las puedo bajar porque si no ahorita me van a aventar Todos los de seguridad pero para que los vean Más o menos ahí Ellos también traen esta serie de Titans que está aquí abajo Tienen una serie de Breaking Bad Son unos monitos Pues muy parecidos a los cabezoncitos Pero están muy muy padres Acá está Buffy de Vampire Slayer Que también sacó una línea completa Luego por acá abajo están Los Expedientes X o los The X-Files que también están preciosos Por ahí está Molder y demás cosas Y hasta acá abajo Tienen unos Masters of the Universe Que están hermosísimos Por ahí está Beastman, está Atos Hay muchísimas cosas aquí padrísimas Luego algo Vamos a tratar de movernos un poquito porque como pueden ver Hay algo de gentecilla También por acá tienen otra de las líneas De Edward Scissorhands O el joven manos de tijera Que también está bien hermosa Si tú eres como yo Que además de que te gusta lo geek Y te gustan los juguetes Y te gusta todo eso No te pueden faltar los Ghostbusters de Titans Aquí están Algo todavía más Loco está aquí abajo La serie de Alien Acá hay Tortugas Ninja También hay Power Rangers Pero en toda colección que se digne de ser una buena colección No pueden faltar los Beatles Con el logo y todo el show del Sargento Pimienta Que están impresionantemente hermosos Y que la verdad es que nunca los había yo visto antes Luego más para acá Tienen los Mimobots Que no alcanzamos a ver mucho desde aquí Pero bueno por allá hay unos Mimobots Luego allá atrás Hay cosas de Zelda Hay cosas de Super Mario Licenciatarios de Nintendo Igual que por acá hay algo de Zelda Luego hay cosas de Harry Potter aquí arriba Hay una taza Por acá hay un juego No sé si esto sea un juego o un rompecabezas Las cartas voladoras Acá hay algo, cosas de Zelda Una taza Aquí abajo y más Mira los fantasmas Y ahí está Pac-Man Está hermosísimo Los Los Sí Están los Rubik's Que mira está el de las muchas caras Ese es dificilísimo de armar También ahí hay una taza en forma de Rubik Está preciosa Street Fighter Si eres súper fan de esta Saga de videojuegos Aquí está Street Fighter Tenemos la Trifuerza Son lamparitas Ahí está el vampirito El fantasmita Por allá hay uno de Tetris Allá arriba Hay más cosas de Nintendo Hay tazas Hay una lámpara en forma de cubo Hay allá una agenda Si nunca tuviste un Game Boy como yo Aquí puedes comprar tu taza Allá atrás también hay Es una agenda de hecho Es una agenda en forma de control de NES Cosas de Batman Está el Bat-Duck De Batman Ahí hay unas tazas Esto está padrísimo Una multiherramienta Que es básicamente un destapador Luego están cosas de Superman Y de Mario Bros. de 8 bits En la parte de abajo Para que hagas tus cubitos de hielo En forma de los honguitos Y todo el rollo Acá hay algunas cosas de Disney Por acá están Chippy Dale Allá están las de Frozen Por allá están las de Intensamente Hay cosas de Star Wars Acá abajo Ah mira está precioso Está bien bonito Luego acá están Pues no sé Son cartas Son tarjetas Son cartas Para jugar cartas De Star Wars Acá hay cosas de De Jimi Hendrix Allá atrás hay cosas de Kiss Hay cosas de Batman Hay mochilas Allá atrás Que no sé si se alcanzarán A ver o no Pero hay muchísimas cosas Novelmex amigos Trae cosas bien geeks Cosas muy 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 padrísimas Que ustedes pueden encontrar En muchos lados Pueden visitar su página Novelmex.com.mx Pensé que la ibas a voltear A ver Pero se la señalé Pero bueno Al final de cuentas Si ustedes quieren algo De lo que vieron aquí Y de muchas otras cosas Que obviamente no tienen En su stand Pues las pueden encontrar ahí Yo soy Juanma Estoy en La Conque En Querétaro Y pues todavía vamos a seguir Enseñándoles más cosas Así es que no se despeguen De juegos, juguetes Y coleccionables Vamos